Hola, soy Cristian y te doy la bienvenida a La Hora del Cuento. Hoy quiero compartir contigo un cuento titulado El Barco de Papel. Fue escrito por Fernando Alonso y está compilado en este maravilloso libro titulado El Hombrecillo Vestido de Gris y otros cuentos. Fue editado por Alfaguara Infantil. Había una vez un hombre que sabía hacer muchas cosas con sus manos. Hacía figuras de papel, hacía muñecos de trapo, hacía muñecos de madera y aquellos trabajos eran lo más importante en toda su vida. Un día encontró un pedazo de plomo y pensó en todas las cosas que podía hacer con él. Por fin, después de trabajar el metal con mucho cuidado, hizo un maravilloso barquito de plomo. Y cuando el maravilloso barquito de plomo estuvo terminado, se lo entregó a su hija. El niño, muy contento, corrió a ponerlo en la bañera. Pero el barco de plomo hizo glu, glu, glu y se hundió. El niño se marchó enfadado dando patadas a todos los juguetes que encontraba a su paso. Y el barco se quedó en el fondo de la bañera. Soñaba todas las cosas que conocen los barcos. Mares azules, con playas llenas de palmeras. Vientos que huelen a algas y a sal. Aires empapados del chillido de las gaviotas y olas que se deshacen y mil puntos de luz y de espuma al chocar contra la costa. Y el barco, muy triste pensaba. Quisiera ser un barco de madera. Navegar en los estanques, en el río, en el mar. Así los niños podrían jugar conmigo. Las burbujas de aire que subían desde el fondo de la bañera tenían formas de lágrimas. Entonces, llegó el hombre que sabía hacer muchas cosas con las manos y dijo. Este barco solo es de adorno. No puede flotar. Y lo puso encima de una mesa. El barquito de plomo. Se sintió feliz. Servía para algo. Y servir para algo es importante. Pero pasado aquel primer momento de alegría volvió a pensar. Y pensaba. Un barco no es un adorno. Está hecho para el agua. Un barco no es un florero. Y comenzó a sentir vergüenza. La gente iba a mirarle como a un vago. Donde estaba sumido en estos pensamientos sintió que algo le empujaba. Era un coche de juguete. El niño reía con aquel juego que había inventado y gritaba. ¡Pasen! ¡Véanlo nunca antes visto! La lucha del coche contra el barco. El barco estaba absorto en el juego y ya no pensaba. El coche empujaba. ¡Empujaba! Cuando el niño quiso darse cuenta. Barco y coche habían caído de la mesa. En el suelo. El barquito de plomo mostraba un enorme boquete. Y por aquel boquete se escapó un suspiro que parecía decir. Ya no sirvo ni parador. Todos miraron con tristeza al barco. De pronto, los ojos del niño se iluminaron en una sonrisa y gritó. ¡Es un barco náufrago! ¡El barco naufragado más hermoso del mundo! Cogió el barquito con cuidado y lo puso en el acuario. Y el barquito se hundió rápidamente y los peces siguieron asustados. Y cuando la arena del fondo dejó de estar revuelta, se acercaron a crucear. Y tocaban el barco con sus morros puntiagudos, con sus morros chatos y gotudos. Y con los movimientos suaves de sus aletas, de sus agallas, se decían unos a otros. ¡Mirá! ¡Es el barco naufragado más hermoso del mundo! Y el barquito de plomo era feliz. Rodeado de agua, rodeado de peces. Y en medio de aquel mar de juguete pensaba. Este es el sitio ideal para un barco de plomo. Y las burrojas de aire que salían por el boquete del casco, tenían forma de sonrisa.